Soñé que me querías, soñé que me besabas, soñé que me adorabas Pero los sueños, sueños son, soñé que me querías, soñé que me besabas, soñé que me adorabas Pero los sueños, sueños son, tus besos y tus caricias eran solo para mí Y al despertar de aquel sueño todo, todo lo perdí Soñé que me querías, soñé que me besabas, soñé que me adorabas Pero los sueños, sueños son Lo que yo tuve contigo, negrita, fue un vacío Solo, 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 solo y solo, solito Solo sueño fue Ja, 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 ja Cómo se que los sueños, sueños son, ya va a conocer mi univers Cómo se lo dice, mira, pa, se liquidó Baila mi bebé, baila, baila mi bebé Inclusado el sueño, güey Algunos sueños son pesadillas y me dan coquillas Solo el sueño, güey Solo el que se va pa' Sevilla, no me da piel de la piel Solo el sueño, güey Como el calmo y cola, como el calmo y cola, como la como ya Solo el sueño, güey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!